nos predisponemos físicamente soltamos el pensamiento vamos a cerrar los ojos y vamos a concientizar nuestra respiración llevando las manos a la zona baja de nuestro abdomen percibiendo como el aire ingresa por nuestra nariz y viaja hasta llegar a la parte baja de nuestro abdomen cuando inhalamos la panza se hincha y cuando exhalamos se desinfla cuando inhalo se llena y al exhalar se vacía voy a percibir como el aire ingresa y se dirige a cada parte de mi cuerpo como lo oxigena y permite abrir canales energéticos voy a juntar manos voy a frotarlas colocarlas sobre la frente y voy a dejar que se deslicen por su mismo peso sobre el rostro relajando la musculatura la mandíbula la mandíbula los pómulos la lengua orejas labios y por el centro y por el centro la nariz con las dos manos sobre el rostro voy a dejar caer cabeza hacia adelante a dirigirla una mano sobre un costado voy a dejar caer la cabeza llevo por delante hasta el otro lado realizando un semicírculo y relajando el cuello voy a dar la vuelta completa y al ir hacia atrás me voy a ayudar con las manos y con la mano en la espalda voy a acompañar el movimiento desde atrás hacia adelante y cambio mano por delante acompaña el movimiento hacia atrás y mano por detrás acompaña el movimiento hacia adelante suelto brazos y voy a llevarlos por delante a los hombros abro desde los codos y extiendo y vuelvo por debajo tomo aire abro y otra vez y al revés tomo aire por el centro abrazo y suelto y por última vez abrazo y muevo de lado a lado el torso yendo yendo por delante de un lado hacia el otro movilizando toda la espalda y aflojo brazos una mano toma la otra suave y voy a mover muñecas hacia un lado y hacia el otro y voy a cerrar la mano desde meñique hasta pulgar meñique a pulgar y abro desde pulgar a meñique vamos a deslizar el pie hacia adelante flexionar y estirar y volver estiro flexiono estiro y vuelvo deslizo por el piso flexiono flexiono y vuelvo deslizo y voy a rotar hacia un lado y hacia el otro y aflojo y aflojo lo muevo de pie hacia un lado y hacia el otro y aflojo voy a abrir pies cierro abro hasta encontrar una posición cómoda pero con piernas separadas me desinflo y me armo vértebra por vértebra desde la cabeza se va curvando la espalda y desde abajo hacia arriba se arma voy a ir por lejos y me desinflo voy a ir por lejos miro a la distancia y vuelvo vértebra por vértebra me ayudo con las manos y llevo hasta donde mi cuerpo me lo permite traslado el torso de un lado al otro suave balanceando y relajando las columnas y voy a ir de un costado delante al otro costado y vuelvo al eje y hacia el otro lado me ayudo con las manos hoy hasta donde mi cuerpo me permita y aflojo hacemos una última respiración subiendo brazos juntando manos por el frente por último por último para ir cerrando este breve encuentro vamos a cerrar los ojos vamos a percibir como está nuestro cuerpo ahora abrimos nuestros sentidos percibimos lo que sucede alrededor agradecemos por este momento compartido por esta posibilidad que nos da el cuerpo y vamos a intencionar aquello que deseamos para nosotros para quienes nos acompañan especialmente para el momento que transitamos tomo aire y exhalo inhalo y exhalo inhalo todo aquello que deseo y exhalo todo aquello que quiero modificar muchas gracias gracias